Estamos en el campo. Organizamos, capacitamos y trabajamos con gente luchadora del campo. Somos la unión de cooperativas Unio Coop, líder del holding integrado por Barra Café, Finacoop y Corsil. Representamos a 32 cooperativas y 8 pre-cooperativas en 9 departamentos. Los productores de café organizados en cooperativas se benefician con proyectos productivos y la exportación directa de su producción. Sin intermediarios. Uno de nuestros objetivos es el bienestar de las familias dedicadas a la producción agrícola. Estamos en café. Diversificamos con granos básicos, hortalizas, maderables, algodón, aves, vegetales, ganado, buvino, plátano y otros. De manera responsable y oportuna, trasladamos a nuestros afiliados los beneficios que ofrecen el Instituto Hondureño del Café y el Fondo Cafetero Nacional. Y tomamos parte en las grandes decisiones de la alta dirigencia del sector café. Unio Coop. Unio Coop. Unio Coop. Unio Coop.